Ay amor, amor, no me te atento, te busco y no te encuentro Yo no pensaba ilusionarme, yo no pensaba enamorarme Yo no pensaba ilusionarme, yo no pensaba enamorarme Ay amor, recuerdo tus sonrisas, tus miradas, que destino tan adverso, por qué nos hace parar Ay destino, por qué eres injusto, me pones este amor en mi camino Ay destino, por qué eres injusto, me quitas a lo que amando Yo lo quería, yo lo amaba, yo nunca pensé vivir en este momento Yo lo quería, yo lo amaba, yo nunca pensé pasar en este momento Yo no quiero vivir a ti, sin el amor de mi vida Yo lo quiero, yo lo amo, aunque todos te señales Yo no quiero vivir a ti, sin el amor de mi vida Yo lo quiero, yo lo amo, aunque todos te critiquen Yo no quiero vivir a ti, sin el amor de mi vida Yo no quiero vivir a ti, sin el amor de mi vida Yo lo quiero, yo lo amo, aunque todos te señales Yo no quiero vivir a ti, sin el amor de mi vida Yo lo quiero, yo lo amo, aunque todos te señales Así, Laura, binario, si nos vamos por pongas ¿Qué dices a eso, señor, el año verde? Nos vamos por churín Churín, churín, churín Churín, churín, churín Churín, churín, churín Gracias por ver el video.